Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Va buscitando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo El flautín ¡Alegría! ¡Bienvenidos! El barco musical de mis queridos piratas del Monero ¡Venga bonito! ¡Adiós!